Enrique Guzmán sobre petición de Mayela Laguna para realizar otra prueba de ADN que haga 25. Va a salir igual. Enrique Guzmán fue abordado por los medios y habló sobre la petición de Mayela Laguna. Expareja de su hijo Luis Enrique Guzmán pidió que se le realizara otra prueba de ADN a Apolo, pues asegura que la pasada salió errónea y que su hijo sí pertenece a la dinastía Pinal Guzmán. Con el humor y sarcasmo que lo caracteriza, Enrique Guzmán respondió honestamente lo que piensa de la petición de Mayela que se haga 25. Le va a salir igual, dando a entender que aunque se hagan muchas pruebas jamás logrará que salgan compatibles porque el pequeño no es de su sangre. Al ser cuestionado sobre la situación al interior de la familia y si quieren llevar todo por la paz respondió, yo por la paz no voy a llevar nada, en tono de broma, lo que desató las risas de los presentes. Este encuentro entre el artista y los medios fue transmitido por el programa Ventaneando. Luego los reporteros decidieron preguntarle si extrañaba a su nieto y dejó en claro que no era de él. Es francés, dijo, sin detenerse a hablar con los presentes. Fue claro que el intérprete de El Rock de la cárcel no quiso entrar en polémica, pero también dejó claro que el pequeño no tiene relación con él y su familia. Anteriormente Alejandra Guzmán reveló en una entrevista con Pati Chapoy que su padre fue el primero en sospechar que el niño no era hijo de Luis Enrique. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.